No hay nadie que se le compare Son las dos de la mañana y yo sigo componiendo La detrás de este corrido se lo confusió un amigo No hay nada que comparar Mi señor, yo soy dama azul, soy hijo del licenciado La tormenta explotó Me voy a hacer loquita Cuando te quite con mis labios la camisa Y trae éxitos para rato Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Su nombre Su nombre Gerardo Fils ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiezo no hay como pararle Hola mi niña, sé que vienes tomar Escuché tu llegada Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Tengo una novia que sí, le gusta pistear, pistear No más la prueba, se aloja y le gusta besar Artista más taquillero del movimiento Gerardo Ortiz Lo que termina No más la prueba, se aloja y le gusta dar